Una piedra tiró un cocotero Una piedra tiró un cocotero Una piedra tiró un cocotero Y al instante un coquito cayó Yo no sé qué pasó por mi alma Y al beber de esa agua tan dulce Mi sed se aplacó Cocoloco, qué buen rato contigo se pasa Cocoloco, aplacando esta sed que me abraza Cocoloco, yo contigo me hiciera un color Ay, coquito, coquito, coquito No hay nada en el mundo más dulce que tú Cocoloco, qué buen rato contigo se pasa Cocoloco, aplacando esta sed que me abraza Cocoloco, yo contigo me hiciera un color Ay, coquito, coquito, coquito No hay nada en el mundo más dulce que tú Una piedra tiró un cocotero Tero, tero Una piedra tiró un cocotero Y al instante un coquito cayó Yo no sé qué pasó por mi alma Y al beber de esa agua tan dulce Mi sed se aplacó Mi sed se aplacó Cocoloco, qué buen rato contigo se pasa Cocoloco, aplacando esta sed que me abraza Cocoloco, yo contigo me hiciera un color Ay, coquito, coquito, coquito No hay nada en el mundo más dulce que tú Cocoloco, qué buen rato contigo se pasa Cocoloco, aplacando esta sed que me abraza Cocoloco, yo contigo me hiciera un color Ay, coquito, coquito, coquito No hay nada en el mundo más dulce que tú No hay nada en el mundo más dulce que yo No hay nada en el mundo más Si le No hay nada en el mundo más dulce No hay nada en los minutos